Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 y 35 minutos del viernes 7 de octubre y es una hora y una fecha estupendas para encontrar empleo. Y no lo decimos por decir y buenos días a todos. En los próximos minutos vamos a ofrecerles más de 600 ofertas de trabajo. Para trabajar por todo el Estado. Lo dicho, un día perfecto para encontrar empleo. Y también para tratar otros asuntos que les adelantamos ya. Comenzamos. En estos tiempos que corren, nadie puede presumir de tener un trabajo a prueba de crisis. Así que mientras los más afortunados nos agarramos al virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Otros se topan de frente con la cruda realidad teniendo que visitar la oficina de empleo. Y lo que es peor, sin saber por dónde empezar a la hora de solicitar el paro. Así que hoy nos dirigimos a ellos. Cumplimos pues de cabeza apuntarnos como demandantes de empleo y a solicitar nuestro paro. Y lo podemos tramitar de dos formas. A la antigua o lo que es igual, presentándonos en la oficina del paro. Con las fotocopias del DNI, del libro de familia, si tenemos hijos. Con el número de cuenta y con los certificados que acrediten las bases de cotización de los últimos 180 días cotizados. O también podemos hacerlo a la moderna. Es decir, sin movernos de casa y a través de la web del SEPE. www.sepe.es Es sencillo, rápido y tiene hasta un programa para calcular el paro que nos corresponde. Pundo que podremos perderlo si rechazamos sin justificación alguna oferta de los servicios públicos de empleo que se ajuste a nuestro perfil. Y tercero. Y ahora ponemos fin al tema prestaciones y hablamos de nuevos contratos. Nunca ha sido más cierto eso de que el trabajo es salud. Salud física, mental y espiritual. Aunque muchas veces nos quejemos de nuestros jefes o de los horarios, hay que pensar en los beneficios que trabajar tiene para nuestras vidas. Pues nos hable más y vayamos rápidos a por la siguiente fuente de salud. Como dijo un sabio, el saber no solo no ocupa lugar, sino que además ayuda a encontrar empleo. Y por eso aquí, tres veces por semana, les traemos las mejores becas del panorama académico. Maestros, sociólogos y futuros cocineros están en el punto de mira de las que les proponemos hoy. Y si se les ha escapado algún dato de estas becas o convocatorias, que no cunda el pánico, porque entrando en www.rtv.esbarra, aquí hay trabajo, encontrarán toda la información. Y de paso, si quieren, pueden ver las condiciones y los requisitos de todas las ofertas de empleo que les estamos presentando hoy. Ojo, que estas son las últimas. En fin, y esto ha sido todo por hoy. 605 ofertas de empleo, les prometimos, al comienzo de nuestro programa de hoy. Y 600 puestos a su disposición. Y a ver, ahí, carno, Carmen, memoria tenemos un poco... De alguna nos acordamos. Venga, a ver. De auxiliar de vuelo, de peluquero, de informático, de chapista, dito alguna, Antolín. Pues por la cantidad de llamadas que estamos recibiendo, está claro que sí, pero sobre todo una, la de auxiliar de vuelo para trabajar en Europa. Como siempre, aquí habrá trabajo. Y nos tienen, por cierto, a las 24 horas del día, en www.rtv.esbarra, aquí hay trabajo. Las becas, las convocatorias, por supuesto, las ofertas de trabajo y este mismo programa que lo tienen a su disposición durante las 24 horas del día. Nada, que nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Buen fin de...